Los camposantos de la ciudad ya se encuentran limpios sin condiciones para recibir a miles de visitantes durante el Día de Muertos, anunció el Ayuntamiento de Hermosillo. Algunos comerciantes ya se instalaron para medir arreglos y las tradicionales coronas para difunto. Desde hoy se espera que se incremente la presencia de personas en los panteones, pues muchos acuden por el Día de Todos los Santos por las niñas y niños, y sus familias limpian las tumbas, las arreglan, les dejan flores y juguetes. Las calles principales de los panteones se encuentran limpias, hay botes de basura a lo largo y ancho de los mismos, así como agua. Desde hoy se pudo ingresar a los panteones a partir de las 7 horas y las puertas cerrarán hasta el 3 de noviembre a las 20 horas. Para contribuir a la buena circulación alrededor de los panteones se encontrarán con elementos de tránsito. Además fue asignado un grupo de policías preventivos y como apoyo estarán 20 elementos de bomberos y 9 de protección civil municipal. Con información de Yamileta Hernández, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Gracias. 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 Gracias.